Uno... Acá, me hace para la foto. Esa es para... ¿Puede como? Esa es para... Acaba tenía que abrir. ¡Ehhh! ¡Ahhh! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ehhh! 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 ¡Oh! Que Mon Machupla presente Aunque no va a feliz ¡Miguelo! ¡Eco Gringo! ¡Purebete feliz! ¡Miguelo! 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 ¡Te mataron boludo! ¡Miguelo! ¡Miguelo! ¡ Explorer! ¡Ahhh! ¡Ahhh!